¿Qué está haciendo esa niña? ¿Qué está haciendo esa maldosa? Mira cómo... ¡Ay, de gracia! ¿Una entrevista a la tele? Sí. ¿Qué dice sus palabras? ¿Qué opinas de todas estas vacaciones? ¿Cómo están las vacaciones? Ya. Unas palabras, las de la Ximultrufia. Es la mujer gato del ascensor. No. No. No.